¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Estamos aquí en la plaza Pokémon Y hoy vamos a ir a rescatar, esmínico, al bosque Aullador, pero antes de eso Me he venido aquí a la tienda a ver si había bolitos de estos Para conseguir a Raichu Y no, no hay Pero me he encontrado esto de invitación Una carta de invitación sin remitente que tal vez podría introducirse en el buzón De ciertas salas misteriosas que aparecen a veces En los territorios, no sé qué mierda es esta Pero voy a comprarlo No sé qué es No tengo ni idea de lo que es esto Pero lo voy a comprar ¿Te has encontrado alguna vez con una sala cerrada de Calicanto? Se trata de una casa misteriosa Dicen que si compras una invitación a la tienda de Kekilón de la plaza Pokémon Tal vez puedas entrar Yo lo compro Aquí he estado mirando, tampoco hay bolitos Aquí lo que son MTs No sé si algún día encontraré bolitos Espero que sí Pero bueno, ya veremos Vamos al bosque aullador, ¿vale? A rescatar esmínico Vale, bosque aullador, sí, está disponible También el mar tormentoso La cueva solar también Vale, pero yo voy a ir Vamos a hacer como que no hemos visto que son 40 pisos, ¿vale? Por favor Vamos a hacer como que nadie ha visto que son 40 pisos Vamos con Zaldos Vamos con Zaldos A ver, Zaldos tiene un Una cosa, claro Y es que ocupa Ocupa nueve casillas Zaldos ocupa nueve casillas ¿Tiene chispazo? A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Ese exigido te ha aguantado muchísimo Vale, pero ¿Qué tiene chispazo? Picotazo, no trono Chispazo, poder pasado No tiene los mismos ataques que el otro El otro tenía trono Vale Me da igual Me da igual Tiene chispazo, tío No tiene trono, pero tiene chispazo Si es que yo creo que el chispazo puede ser más interesante incluso Porque ataca desde su casa Ahí va, doble chispazo, ya ves Voy ahora mismo con dos Pokémon haciendo chispazo Pues esto es una locura, ¿eh? Estos dos Pokémon haciendo chispazo todo el reto es una locura Y acabo de encontrar otra bandana de ahorro Espérate que se la vamos a dar a Zaldos Espérate que se la demos a Zaldos Y ahí ya sí que se nos va a liar del todo Pues nada Pues los dos con bandana de ahorro para intentar gastar Los mínimos tirpazos posibles Claro Estaría bien que golpease, ¿sabes? Sería bastante bien ¿Este Wismore va a aguantar? No Pikachu, puedes atacar, ¿eh? Puedes atacar Zaldos yo creo que es ahí también, ¿no? Ni idea Voy a usar este cofre Ese Jundor está Al caer Vale Tiene pinta Tiene pinta del territorio largo este, ¿eh? Son 14 pisos solo, pero Aunque así tiene pinta de que va a ser un territorio largo Largo de ver ¿Ese Mirkul para qué servía, tío? Para cambiar la bandera, creo, de la base O algo así Sí, para algo de eso creo que era Ah, lo veremos, lo veremos Vamos a Vamos a llegar primero a donde tenemos que llegar Y ya veremos ahora Jundor se quiere unir Especie nueva Vale, únete Perfecto Posee el talento Saciedad súbita Chispazos, spoing ¿Puedo tragar desde aquí? 40, 20 con el psico rayos Tampoco tengo tanta vida, ¿eh? Si tuviese 20ps en menos sería 88 Prácticamente de dos psico rayos me mataría Pero tenemos 20ps en más porque Hemos pasado de ser un charizard De un charmed de un charizard Yes, una manzana Pilla, pilla Pilla, pilla Y vamos a las escaleras ¿Que van a estar aquí? No Habría molado, ¿eh? Que hubiese estado ahí Pero no, no han colado Lanzallamas ¿Mueres? Sí Spoing Tengo el territorio del campamento de spoing Pues no lo sé No os voy a mentir No lo sé Vale, doble chispazo Perfecto Ha reventado también a un whismur que había por ahí ¿Que ha hecho esta protección? Bueno, protección no ha hecho Pero vamos, que Que haya hecho lo que haya hecho Vale, bien Se quiere unir Vale, y tenemos el monte verdor Que es el campamento Así que perfecto Pues mira, dos especies nuevas que no teníamos Que se pueden unir Cuando salgamos ahí ¿Tener dos saltos en el equipo podemos llevar ocho? Yo recuerdo en el juego original Cuando llevabas un legendario Te decía que ya ocupabas el máximo O algo así Si aquí lo que podemos ocupar son No, aquí lo que podemos ocupar son ocho Ocho Pokémon normales Que ocupan un hueco No, no, no Estaba pensando, digo Si Zapdos vale por nueve casillas Que son las que ocupa Solo podría llevar a Zapdos Y no No, porque lo estamos viendo Que ahora mismo llevamos a cuatro más Zapdos No sé si podremos llegar a tener ocho Pero si podemos llegar a tener siete Zapdos Sería una locura Y no sé si se podrán juntar legendarios Si se pueden juntar legendarios Puede ser una locura esto Vamos, una locura total Y absoluta Soy yo O no No, no, no Soy yo O es que no vemos a los enemigos No, no Es que no vemos a los enemigos Ni a los enemigos ni a los objetos Esto es nuevo, ¿no? ¿Llevas todo el juego Enseñándome dónde están los objetos Y los enemigos Y ahora no? ¿En serio? Vale, pues ahora La caza de rayos X Esa que nos dieron Que yo pensaba que eran una tontería Ahora son útiles Ahora son útiles Porque ahora no se ven Ni dos enemigos Ni dos objetos Esto es nuevo, ¿eh? Esto es completamente nuevo Oye, Puchena ¿Te mueres? Sí, se muere Eh Hostia, ¿qué haces, tío? Joder Quería darle a la I Para orientarme Y no me he orientado No No Para nada ¿Otro juntos Que se quiero ir? Bueno, pues si hay sitio Pues un ET ¿Qué queréis que te diga? Venga, vente En algún sitio de momento Darksuel 38 Bueno, vale Eh, da igual Debemos encontrar Vaya cerezas ¿Por qué? Porque llevamos a dos eléctricos ¿O qué? No, no, no No encuentro su lógica ¿En serio estás a dos Sin dejar pasar a nadie? A ver Por favor Vale Déjame cambiar No me deja cambiar No me deja cambiar Porque estoy en un pasillo ¿O qué? Ah, no Porque me estoy equivocando De botón Vale Maravilloso Vale Eh Quieto, hombre Piso 5, tío Ya nos estamos aquí Muriendo de hambre El 5-man slacks este Hace que baje la tripa Muchísimo A ver Vale Tenemos ahí eso Tenemos lo otro Zandos que se queda atascado Cada dos por tres Zandos es un cachondeo Un cachondeo que se ha atascado Todo el rato Pero es que eso va a pasar realmente En cualquier territorio No solo en este Dios Pero bueno, es poing No falle la pirotecnia Spectre, crack No voy a usar nada Vale Bien hecho Si hubiese muerto Te habrías quedado muerto Si no hubiese golpeado Te habría quedado muerto Yo no habría estado Una semilla revivir En un fondo Tenemos tres Hola, buchillera No falles, tío Deja de fallar el ataque Por favor Por el pasado No sé si se lo ha cargado Pero No le voy a quedar mucho Ahora sí debería caer Sí Sigo rayo Nada Tío, estamos fallando Muchísimos, muchísimos ataques Ataques No sé por qué Siguiente piso Piso 7 Vamos por el ecuador La mitad Es el hundur Tío Quereis recibir daño Tío Madre mía Qué pesadilla Tío Con esquivar todo Ah, bueno Son las escaleras Bosque abiodor Piso 8 No puedes empujarla No puedes empujarla hacia allí ¿Cómo no? Pues matadlo vosotros Si sois ahí un montón Coge eso No sé qué ha cogido Pañuelo impersonal No recuerdo para qué servía eso Vámonos Hola Spawing Quieres atacarme Hazlo Y ahora que estamos los dos aquí Te vas a escarrer Te vas a escarrer Si Dark te hubiese dado ¿Sabes? Porque estamos fallando Una cantidad de ataques Y ahora que no estoy poniendo manos Matad ese Wismore Por favor Por favor Matad ese Wismore Vale Le puso una vuelta Le puso una vuelta Nada Estamos buscando las escaleras Especiales de crack Aquí no ataca A ver Esa es Puchirena Ya no hay Puchirena Que voy a atacar Bosque abiodor Piso 9 Lo bueno de Zaldos Es que tiene La bandana ahorro Para evitar que gaste PPs Y después tiene también El talento de paso a paso Por el que va recuperando PPs Pues a medida que da pasos Evidentemente Así que está Está muy bien Zaldos Tío Está muy muy bien Zaldos Ahí está a tope Tío Bien Ha reventado al Grumpy Jalbundum Joder Y vente por acá Echar una mano Porque aquí se nos lía Vente por acá Echar una mano Porque se nos lía Tenemos la de Tinesfera Pero voy a usar una Soposfera Vale Vale Me voy a mover aquí A la derecha Ahora apareció Los Pokémon que estaban Apareciendo aquí Pero todos evolucionados Chispazo Vale Entra Entra Dark Entra A ver Espérate Vamos a hacer las cosas bien Vamos para adentro Pirotecnia Sí Todo eso Todo ataca al Mightyena Para levantar Bueno no Realmente no se levanta No Sigan los míos Es que no tengo chispazos No me jodas Voy a hacer un enter Voy a hacer un enter No se si es la mejor idea Al hacer un enter Aquí en medio Mientras duermen Y se pueden despertar En cualquier momento Pero es que el chispazo Ahora va a golpear a todos Sabes Creo que Creo que puede venir bien Si todo eso Especter Estuvo antes pirotecnia Y ahora al tercer lanzallamas Claro Chispazo Vale Hemos golpeado casi todos Chispazo de nuevo Vale es que con el chispazo Tío la liamos Con el chispazo la liamos Corredísimo Y tenemos al Spawking Atacando desde atrás También con el psicorrayo Lo tenemos bien Lo tenemos bien controlado Esto Quedan tres Listo 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 Puedo meter otro chispazo Para atacar ese hongo Venga Ataca adicional Y hasta luego Vale Pues lo tenemos hecho Coge todos los objetos Y nos vamos aquí Bien superado este nido Bastante fácil Bastante bien Hemos aprovechado esa baldosa práctica Y Queremos a saltos Saltos No te pueden notar Un grumpy Por favor Por favor Eres tardos Sabes Piso 11 Ojo a la música La música está mola La música está mola Bueno Nos quedan tres pisos Bueno Es en el piso 14 Bueno si 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 Nos quedan tres pisos 11, 12 y 13 Siga Vale Evolición agarrada Con esta maitriena Aquí está Demos una vuelta Bueno pues Demos una vuelta 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 Pillamos eso Vámonos a las escaleras Lanzallamas ¿Mueres? No, no mueres Lanzallamas Ahí va Colmillo hielo No es la mejor idea Un colmillo hielo A ver si quiero unir Tengo hueco No sé Probemos Sí Teníamos Teníamos hueco Para uno más Vale Grumpy para caer No Sí Quizás los que se quedan Sin PP Pero ahí Saber que los recupera Dios Ahí Vale Me ha aumentado el ataque No sé qué Por el mal perder Por el talento de Maytiana Y tanto que me ha aumentado El ataque ¿Sabes? Me ha aumentado una buena Maytiana por ahí Matarlo No voy a atacarte No No lo he atacado No lo he visto necesario Hola Jundum ¿Mueres? Sí Me he quitado 95 Estamos a punto de quedarnos Con la tripa vacía Pero Voy a apurar al máximo Al máximo Vale Si tenemos Las escaleras de aquí Avanzamos Me como la manzana Y hacemos este último piso Vale Hostias Cuántos lazos he cogido Realmente me interesa un poco Después no los voy a utilizar Los voy a guardar todos Realmente con guardar Tres lazos de cada tipo Es más que suficiente Porque no puedo llevar Más de tres lazos Sí La verdad es que podría hacer eso Podría quedarme con tres de cada tipo Y vender el resto Y los lazos de oro Evidentemente vendernos todos Que eso sí que los tengo todos vendidos No tengo espacio para coger objetos Pero no me extraña No, nos vamos a quedar así ¿Eso qué era? ¿Qué es esta semilla? La semilla sueño Nada, pues ahí se va a quedar Bueno, en principio Habíamos llegado al final Me he perdido completamente No tengo la menor idea De dónde estoy No lo hago nada con la salida Y encima tengo hambre Pobre de mí Oh, ¿quién eres tú? ¿Has venido a rescatarme? Viva, es un auténtico placer conocerte Pues ya está Mini evento ahí con Smircle Es una misión Es una misión Pero especial Vale, cupón bronceado Y zinc Bien Hundur Especie nueva Saciedad súbita Puede quedarse en el campamento Campo desolado ¿Quieres que sea una? Sí Los otros dos En principio no Creo que los otros No tienen talentos Spoin Quiere unirse Quiere quedarse En el campamento No sé qué Venga, sí Puede subir el equipo No quiero ponerle ningún apodo Hundur Este creo que no tiene ningún talento Y este se va a quedar fuera Y me va a dejar 1143 pokers Ya ves Y este pues andará por ahí, ¿no? Este tampoco se va a unir Y andará por ahí 874 Este un poco menos Creo que va en función del tiempo que están contigo Creo que sí Mightyena No es especie nueva No Vete 360 Sí, tiene que ir en función del tiempo Os agradezco la ayuda Me habéis salvado No ha sido nada Smirgol Pero oye ¿Por qué te escapaste? La carta decías que no querías que te embadurnasen o algo por el estilo Sí, bueno Oh Mira, ya lo tenemos Blanco y en botella Lo veo Pero qué pinta por aquí Tenemos que llevarnos todo inmediatamente Aún más Smirgol Más Smirgol Dos en concreto Oye, ¿quiénes son esos? Son mis amigos Venga, acompáñanos Ya hemos dado las últimas pinceladas al Festival de los Pintados Compórtate y deja que te rociemos de marcas como manda la tradición No, no quiero participar en ese Festival de los Pintados Envadorna todo el cuerpo con marcas No quiero ver más de esas ni en pintura ¿En qué consiste exactamente el festival? Es una celebración muy pintoresca de los Smirgol Nos marcamos todo el cuerpo con el símbolo de nuestra pata Concretamente con la pata delantera La mojamos en pintura Y dejamos nuestra huella por todo el cuerpo Menudor Tereda, me sacaría los colores Me basta y me sobra con la marca que tengo Yo soy un artista Ese pintarrajo va en contra de mis creencias estéticas Ah, ya lo tengo Voy a unirme a vuestro equipo Me ayuda con las misiones de rescate Puedo veniros que ni pintada Acabo de descubrir mi vocación Quiero quedarme aquí de arriba suelta a mi arte Lo siento, tendréis que buscaros a otro futuro pringado ¿En serio? En fin Para gusto los colores No nos interpondremos Informaremos a los demás de tu decisión Te deseamos la mejor de las sueltes En tu nueva etapa como rescatador Estoy un poco torpe Vaya, una forma un poco brusca de pedir trabajo Pero bueno, de acuerdo Bienvenido al equipo, Smirikon Esperamos que pongas todo de tu parte Genial, muchas gracias Mi especialidad son las artes pictóricas Os haré una demostración Veamos... La bandera Ah, creo que ya lo tengo Acá Fijaos en esta bandera Podría haceros un diseño nuevo Manejo estilos de lo más variopintos Si queréis que le diseñe la bandera No tenéis más que pedírmelo Smirikon se ha unido al equipo ¿Quieres ponerle un apodo? No Me instalaré por el momento En la pradera celeste Pero acudiré en la auto Y se voy a bondear esta bandera Hacedlo si queréis cambiar su diseño Ya sabéis, en la ocasión La pintan calva Bueno Va a estar un ojo, ¿no? No perdemos nada Por ver qué nos puede hacer Smirikon aquí Bueno, si ya se espectré Ahí viene Pelipper Ya los días realmente creo que son todos así Y normales Y bueno, podemos ir haciendo las cosas, ¿no? Bueno, de momento paso a eso ¿Quieres llamar a Smirikon? Sí Vale Smirikon, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Queréis cambiar el diseño entonces? ¿O les gustaría lucir? Ah, mira, aquí están todos los disponibles La verdad es que para lo que hay Me quedo con esto, ¿eh? Para lo que hay ¿Te gusta ese diseño o sí? No, no, no No hace falta que des rienda suelta nada Si es el mismo Si es que ya tenemos a Smirikon En colorín colorado, diseño terminado ¿Qué os parece? Tiene buena pinta, ¿no? No sé, es el mismo Es que sí, que sí Es algo Quiero algo en su vida Vale, vamos al buzón Porque tenemos espacio para una misión Mira, pues qué aullador Venga, vamos a pillar esta Un regalo de parte de la organización Me da dos cupones bronceados Vale Muy bien Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Pues a hacer vaciado de inventario Y... Y no sé dónde podríamos ir, la verdad Ahora echaremos un ojo Esto, el tema de lazos y todo eso De momento lo voy a dejar todo ahí En el... Lo voy a dejar todo ahí, ¿vale? De momento Y ya iré vendiendo Sí, ya iré vendiendo Vale, esto Vamos a dejar tres manzanas encima Elixir máximo Vaya aranja tres Vaya melo Semillita a revivir Tenemos tres Y dos semillas a revivir Las otras, vale Me parece correcto Si tiene esfera, es oposfera La rama guía Uh, rama guía No sé si habrá algún lazo Que me permita No gastar las ramas, tío Al igual que sí estaría realmente bien, ¿eh? No sé si se lo hay De momento... De momento vamos a ganar Vamos así como estamos Y vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Voy a mirar la tienda, tío A ver, ¿me vendes? ¿Me vendéis los egolitos estos o qué? Que me dicen que se pueden comprarle la tienda Pero en la tienda ya no veo nada de momento, ¿eh? Le puedo hablar a Dark del Mar Tormentoso No sé para qué No sé cuál es el objetivo de hablarle del Mar Tormentoso Quizá... Quizá menciona algo en lo del buceo Y ya eso Ni idea Hola, tengo 8.900... No, no quiero comprar nada No quiero comprar nada Porque los campamentos que quiero comprar son de 9.000 Creo Si no me equivoco Vale, tengo 40 misiones aceptadas Rango S esta Gran desierto Lleva a nuestro Duskloops Rango... Hostia, rango S no es el máximo, ¿eh? Hay 3 rangos más Pues no sé qué hay por encima de la S Rango Z, ¿o qué? No estamos en Dragon Ball, ¿eh? No estamos en Dragon Ball para poner rango Z Pero me da a mí que va por ahí la cosa Porque tenemos F, E D, C B, A S Y quedan 3 más Hay 3 más por encima del S Yo no sé qué es Yo no sé qué puede ser No tengo ni idea Están que cascada Venga, pues están que cascada, por ejemplo Vale Pues yo creo que con esto Vamos a tirar Por eso no te vamos a tirar Porque llevamos ya 20 minutos Tirar a por MOL 3 Puede ser bastante largo Bueno, vamos a meternos aquí Y vamos a ver qué encontramos Tirar a por MOL 3 Significa ir al Monte Igneo 14 pisos tiene el Monte Igneo Ya Ya Y tenemos misiones por aquí repartidas En otros territorios En Busca Alboroto, por ejemplo Tenemos una Es un territorio así más corto En Gran Cañón tenemos 6 misiones, tío Igual podríamos ir a Gran Cañón Vamos a ir a Gran Cañón, tío Es que si no Es que si no se nos puede ir de las manos, ¿no? Porque el Monte Igneo son Bueno, son 3 pisos más Venga, vamos al Monte Igneo, tío Vamos al Monte Igneo Y vamos con Zapdos Esto con hacer Pues parece que sea más sencillo Derrotar a MOL 3 Sin duda ¿Se nos va a ir el vídeo a 40 o 50 minutos? Es bastante probable ¿Vale? No, no, no No os voy a negar eso Pero bueno Es lo que hay Por favor Eso ha sobrado Pero ha sobrado Completamente Esa Esa trampa Vale, hay que estar atentos, ¿eh? Porque tenemos 7 misiones aquí que hacer Hay que estar Pendientes Creo que es la primera vez Que venimos al Monte Igneo Y podemos reclutar Pokémon, ¿eh? Diría que sí Que es la primera vez Hola, Nubel No ha surgido efecto ¿Por qué? No ha surgido efecto No sé por qué Vale, Nubel no ha hecho mucho caso No se va a unir Vale Vayamos al... A por las escaleras Básicamente A ver, Nubel No me vayas a quemar No puedes quemarme ¿Te unes? ¿Te unes? ¿Te unes? No Bueno, ya se unirá Ya quedará, ya quedará Nubel y... Alguno más Slugma también Que está por ahí Bueno Si los mata de un cispazo No da tiempo a mí De reclutarlos Pero ya encontraría alguna Piso 3 Vale, de momento Estamos avanzando bien rápido Estos pisos Tobepi ¿Pero tú qué haces aquí, compañero? Tobepi, Dios Si no me suena haber visto jamás Un Tobepi, Dios En un... En un mundo misterioso No me suena de nada Magbi de momento pasa Pues nada, pues pasa Pues bien por ti, ¿sabes? Vale, Tobepi Complutamos la primera misión Se va Venga Hay más misiones que cumplir Por supuesto que quiero seguir De hecho voy a seguir hasta el final Hasta enfrentarme a... A Moltres Y me ha olvidado coger una multivadosfera Eso nos habría venido bien Una multivadosfera Nos habría venido realmente bien No sé si tendremos suerte De encontrar alguna de camino Ojalá Si encontrásemos alguna de camino Sería perfecto Pirotecnia Pirotecnia y vuela, ¿sabes? Pirotecnia y vuela Entre el cinto manslacks Que nos aumenta el ataque Y que ahora mismo hay día soleado Pues... Pues ya lo verás Pues vuela Vuela Pirotecnia y vuela Prácticamente cualquiera Gracias que no tenía slugma Porque lo mato Porque lo mato Tenía bastante claro que lo matabas Piso 5 Piso 5 de este monte igneo Vale, Exeutor Que está aquí Está al lado Hola, Exeutor Buenas tardes Hemos completado tu misión Te hemos rescatado de aquí Vale Seguro 2 en marcha Todavía queda alguna misión Quieres a un lado de territorio No ¿Qué objeto es? Cola de dragón Interesante, sin duda, ¿eh? Cola de dragón Sí Podrías pisar chavos 2 en práctica Sí ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso, pero... Pero nada bueno, ¿eh? Nada bueno Duñido Esa magnitud Eso es lo que ha jodido antes, tío Eso es lo que nos ha jodido antes El númel de mierda Que se ha cargado vagón también, tío Joder Eso es lo que había hecho antes Ese ataque que había hecho antes Y de dos magnitudes Pues se ha reventado a Dark Maravilloso, vaya Vale Vámonos Vámonos, 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 vámonos Ese númel Con ese númel hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, había un objeto oculto ahí Yo no lo había visto ¿Por qué vuelves aquí, tío? ¿Por qué no ha ido por el otro camino? Espero que por lo menos... Vale Eso iba a decir Espero que por lo menos esas caleras están aquí Vale ¿Veis, tío? Que en este territorio Volvemos a ver los objetos y los enemigos Pero en el bosque de avivador, ¿no? No sé por qué es, tío ¿Este qué quiere? Manzanota Pues creo que sí que tengo manzanota No lo había traído por ti Pero, bueno Si te sirve, pues para ti Si te sirve, para ti, Gasly Otra misión más que completamos Seguimos sumando puntos de rescatador En busca de ese rango platino Que creo que es el simple Vale Nos vamos Piso 7 ya Son 14 Son 14 y hay un descanso, creo, ¿no? ¿Hay un descanso? No sé si hay un descanso, la verdad Eh... Vale Vale Otra segunda por ahí Cae con el chispazo No hemos reclutado a nadie, eh, todavía Curioso Curioso Espero conseguirlo en algún momento Gracias Pásate luego por un mensajero peliver Vale, lo que tú digas Arqueos Vale ¿Quedan más misiones? Sé que quedan más misiones No sé hasta qué piso tengo misiones, pero Se quedan, vaya Se quedan porque eran 6 y 7 misiones Y vamos a una caja enlace Una caja enlace quizá Para enlazar los movimientos a saltos Antes de enfrentarnos a Vol 3 Podría ser buena idea, eh Podría ser Podría ser buena idea Cae Pitjot Sí Pitjot se nos podría unir Sí, no sería mala opción No, no sería mala opción Pitjot Ahora Maynum, ¿qué tal? Un Maynum tampoco nos vendría mal, eh Tipo eléctrico Para meterle a Vol 3 Gracias, pásatelo por un mensajero peliver Por supuesto Por supuesto Me pasaré por un mensajero peliver ¿Quieres abandonar el territorio? No, no quiero abandonar el territorio Vámonos por aquí Escaleras Escaleras y el carrero Piso 9 Vale Hay día soleado Tenemos un Torkal por aquí Vale, ya no hay Torkal Torkal es otro que se nos podría unir Al final no se nos ha unido a nadie, eh Sí que es cierto que hay muchos que los han matado Zaldos Y Dark O los chispazos Pero hay otros que los he matado yo, tío Y no... No No se unen, tío Vale, caña Torkal, ¿no? No Pues nada Pues nada, Torkal, pues Pues no te unas Demolición Guerra del dragón No Espazo, nada, nada Que no suene nadie, tío Piso 10 Tenemos a Swablu Vale, hay que ir a por ese Swablu Vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Adiós, Slugma Hasta luego Hasta luego Y hasta luego de verdad Porque no te unes, ¿sabes? ¿Han matado a ese? Lo han matado Tenía un objeto, eh Vamos a ver qué llevaba Pero antes vamos a hablar con este Swablu Misión cumplida No sé en qué misión estamos ya, eh Vamos a metir, está una lonza, ¿no? Todavía queda alguna misión más Ahí estamos en el tiempo Ojo los cofres A ver A ver Que nos empezamos a calentar con esto de la comida Vale Ahí está Pues hemos pillado ahí algunos cofres Que habrá que ver qué contienen Piso 11 Quedan 3 pisos, eh Quedan 3 pisos antes de llegar a un 3 Nolan Hola, Firo Joder, 103 le he metido por la demolición, eh He hecho crítico Hay un Pokémon allí No sé cuál es Hay un Pokémon allí dormido Vale Gracias A ver Voy a matar a ese Firo Ojo, se quiere venir Pues Firo creo que ya lo tenemos No, mira, no lo teníamos Pues es el primer Pokémon Pokémon que se quiere unir Sorprendente Hay 20.000 Pokémon de tipo foco Y el que se une es un Firo Taladradora Taladradora es... Es uno de estos movimientos que tiene Que es one hit que yo Uff Buena pregunta, eh La verdad que no lo sé Ahora se me van a unir todos los Firo Atentos, eh Atentos a cómo se me van a unir 20.000 Firo Eh... A ver ¿Qué está pasando aquí? Claro Eso te iba a decir Porque no quiero que se muera ahora el vago ¿Sabes? Con la tontería Poder pasar al Arcanine Adiós, Arcanine Vale, veo Sarcanine Vámonos Continuamos por aquí Por favor, no os queméis Y otro Firo ¿Te unes? La fiesta de los Firo ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos ha unido Nos ha unido Pero queda... Quedan todavía dos pisos, eh Para que se une algún Firo más Vale Raihor Hay que ir a por él Hay que llevar al Vagón con él Es verdad, tío Todavía tenemos al Vagón este Que hay que llevarlo no sé dónde A ver, ratito Vamos a meter un Demolición a Raragón Que a ver si te unes, ¿no? Arcanine No, no va a ser... No va a ser posible ¿Torca al qué? No, ¿Torca al nada? Desde aquí creo que tengo ángulo Para meterlo en Pinotecnia Creo que sí Ya Tenía un solo de fuego Qué bien Qué bien Qué guay Raihor, venga Ah, vale Hay que llevar a Vagón a su lado Eh... Esperadé Esperadé Vale Cambiamos a Dark Vale Y ahí está, venga Llevamos a Vagón con... Con Raihor Y no sé si será la última misión Pero estamos en el piso 12 Y son... 13 Vale, compañeros han marchado ¿Quieres abandonar ya el territorio? No Pues efectivamente no la última misión Tenía toda la pinta Porque ya solo queda un piso más Y nos vamos a ir Vamos a ir en busca de las escaleras Las últimas... No, las últimas no Las últimas escaleras no Nos quedarían uno más Un piso más después de este Un piso en el que no vamos a tener misión No quiero salir Quiero salir avanzando Y quiero llegar a... Enfrentar más Moldres ¿Me debería comer una manzana? Sí, me voy a comer una manzana Pues... Llevaba las manzanas justas, eh A ver, podría haber cambiado de líder y ya está, ¿no? Pero... Pero si quería seguir con Spectre Llevaba las manzanas justas Arcanine, ¿de unes para el combate? No, no sobra Piro Piro, de unes Uy Casi Este Arcanine a muerte, sí Vale, pues estamos ahí Tenemos ya las escaleras ahí Zab 2 se ha hecho ahí una doble baja bastante interesante Y... A ver Vamos a darle una última oportunidad Bien, bien Ha fallado ese chispazo Ojo Tienes una última oportunidad, Arcanine Arcanine tenía la última oportunidad de unirte Y no lo has hecho, vale Vale, espérate, espérate Vamos a usar la caja enlace Y vamos a enlazarle a Zab 2 Pues un par de ataques Chispazo con poder pasado, por ejemplo Chispazo con poder pasado puede ser un enlace bastante interesante Son lotos super eficaces contra... Contra Moltres Le puede pegar una paliza tremenda Ah, lo que pasa es que... Ah... Chispazo con poder pasado, espérate Quizás sería mejor poder pasado con chispazo ¿Por qué? Porque si no se va a poner a tirar chispazo desde su casa Separa, separa Sepárame esto ¿Puedo enlazar poder pasado con chispazo en vez de chispazo con poder pasado? Sí Vale ¿Por qué? Porque si no se va a poner a tirar chispazo desde su casa Y no va a... Y con el poder pasado no va a golpear ¿Ha terminado? Sí Lo hemos terminado Y ahora nos vamos A enfrentarnos a Moltres Alto Este es el Monte Igneo Solo puede haber un motivo por el que pretendes alcanzar la cima Has venido a desafiarme Que sí sea Soy Moltres La encarnación del fuego ¿Tiene la fuerza de determinación necesaria para vencerme en un combate? Lo veremos Pues claro, pues venga Vamos a verlo, Moltres Vale Combate contra Moltres Si lo vencemos Conseguimos reclutarlo Vamos con dos Phyroes Con Zapdos y Pikachu Cosas Para hacer ¿Por dónde podemos empezar? Pues Podemos empezar Tirando una de tina de esfera Vamos a hacer una de tina de esfera ¿Vale? Vale No ha servido absolutamente nada Chispazo ¿Quién ha hecho chispazo? Vale, Zapdos acaba de hacer Poder pasado Pero absolutamente nada Y Phyro acaba de caer No voy a reír a ese Phyro Porque no tiene ningún sentido Vale 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 Ya ¿Sopra esfera? Le podemos tirar una semilla a susto Aunque no sé si va a servir de mucho Vamos a usar una de Sopra esfera A ver si aguanta dormido más un turno Por lo menos estaría bien que se hubiese dormido un turno Están atacando con el chispazo Creo que los dos Y creo que Zapdos en el poder pasado no está haciendo nada Vale Está paralizado Sí, está paralizado Pues eso nos puede venir muy bien Sí, sí, sí Podría tirar una semilla bomba Vamos a utilizar Demolición guerra rara Y solo espero que no me mates Quizás sería conveniente que Phyro se alejase Lo he vuelto a paralizar Perfecto Perfecto Están metiendo una paliza tremenda Le estamos metiendo una buena paliza con el 3 Los chispazos están Están haciendo mucho daño Y si encima Golpeamos de una vez al chispazo 11 le ha quitado ¿Quién no te ha quedado con 11? Phyro ha usado el lanzallamas ¿De qué conoce Phyro un lanzallamas? Estaba yendo Pero no te vas 113 le ha quitado ahí Buf, ahí le ha metido muchísimo daño Seguimos, seguimos Seguimos atacando Vale Se le ha quitado la parálisis Sería conveniente que ahora Lo paralizase alguno de los chispazos ¿Ha fallado? Uf, eso que haya fallado no me gusta No lanzallamas Vale, ha matado a Phyro A mí me ha quitado 55 PS 55 PS es suficiente Para que me mate de otra Voy a confiar en que el siguiente No me ha quitado 55 Me ha quitado 53 Eso o que lo paralicemos Por favor No, no lo ha paralizado Phyro, de verdad ¿No has pensado en irte a tu casa? Joder, 102 ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? No voy a besar una Sevilla Reagir en Phyro Pikachu, aléjate Pikachu, aléjate No, no se ha dejado Sí, sí, claro Hay que darle una laranja Quería acercarlo a Zaptos Simplemente Pues otra laranja Me he acercado yo Para golpear Mi idea era traerlo a Zaptos Pero Ya veis que no ha funcionado Zaptos se ha quedado sin Sí, sí Zaptos se ha quedado sin PS Pues a ver cómo hacemos Un Eter, no Un Eter es suficiente, creo Recuperarle los chispazos Vale, dar que usa ese Moflet estático Vale, lo paraliza el Moltres Eso es bueno Poder pasado que ha hecho ahí No sirve de nada Chispazo Golpea Cuarta carayoc Estamos ahora mismo a top de vida a los tres Tenemos una Sevilla a revivir, creo Vale Moflet estático Lo vuelvo a paralizar Perfecto, tío Nos está viniendo bien el Moflet estático Aunque no haga tanto daño Pero el hecho de que lo paralice todo el rato Es necesario Es que es necesario Para ver esto Derrotado a los tres Ahí está, perfecto Hemos perdido a los Phyro Pero bueno, ya reclutaría a Phyro Tío, esa es bien buena De frente delante Bien, ¿qué ha pasado, Moltres, Crack? Gran valor demostrado en combate por el equipo de tablaría Impresiona, Moltres Y ahí está, Moltres que se une Al equipo Tiene talento paso a paso también Al igual que Zab 2 Y con esto Recrutamos al segundo ave legendaria Después de además Salvar a Smirko Al hacer esa misión ahí un poco más secundaria Tenemos aquí todos los cofres Los objetos enviados a la consigna Cangasca Y ya son Dos de las tres aves legendarias Solo nos falta Articuno Solo nos falta Articuno Y para Articuno Iremos con Moltres Y no con Zab 2 Porque evidentemente Con tres es tipo de fuego Y va a ser mejor ¿Te recompensa? Bueno También depende de los ataques Que tenga Moltres Porque el chipazo de Zablos Para atacar de esa distancia No es mala idea Y yo contra Articuno Si voy a poder atacar a distancia Con la Pirotecnia De hecho Es posible que enlace La Pirotecnia con el Lanzallamas Yo creo que puede ser una buena idea Vale, me da una semilla revivir aquí Punto de rescate Vale Azulil si quiero unir Especie nueva Bueno, pues especie nueva Si no hubiese sido especie nueva Seguramente lo habría alargado Eh, sí, sí Venga, a mi recompensa Plasel Manzana perfecta Vale Conseguimos Recibimos el punto de rescate Pinsir y Herkros Venga, dame lo que sea Bandana, ahorro Semilla, bomba Muy bien Muy bien Todos contentos Gasly Recompensa Lazo, cura No sé qué, no sé cuánto Venga, dame todo lo que sea Nos lo llevamos absolutamente todo Y Gasly Si quiere unir Hombre Pues Gasly que se quiera unir Es interesante No sé si hemos llegado a ver A ver si tiene algún sitio Me quiere sonar que sí Me quiere sonar que Que no lo hemos encontrado Algún territorio Vale Seutor Más puntos Estamos ya casi a la mitad de ahora A la mañana siguiente Pues a la mañana siguiente Despertamos Salimos Vemos a Dark No nos va a contar nada de nuevo En principio Va a llegar Peliper con su correo Y con esto Yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy Ha sido un episodio Sin duda interesante Sí Yo creo que sí Hemos reclutado Hemos reclutado a Moltres Que nos acompañará En el intento de reclutar a Articuno Y Hemos reclutado también a Smircon Que es un personaje así Bueno Especial No realmente Sí Es un personaje especial Y Bueno pues Pues poco más Poco más Eso es lo que hemos conseguido en el En el día de hoy En el siguiente Iremos a por Articuno No sé si haremos algo más Aparte de ir a por Articuno Tengo misiones en el Tengo misiones en el bosque helado Pues Dos misiones solo Intentaré conseguir alguna misión más Quizás jugar un poco fuera de cámara Para conseguir más misiones en el bosque helado Para así en el vídeo que tengamos Pues No solo ir a por Articuno Sino Oye pues también hacer Unas cuantas misiones ¿No? Así que nada Jugaré un poco fuera de cámara Seguramente Lo que digo Para conseguir más misiones en el bosque helado Y poder hacerlas En el siguiente episodio En fin Dejamos este por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Para conseguir más disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad